a este, a seguir trabajando, ok? bueno en, les iba diciendo, les estaba comentando acerca de la de la forma de trabajo en la que vamos a a trabajar durante todo este mes y una de ellas les decía yo que es leer bien las instrucciones de las actividades, que se entreguen las actividades a más tardar los días viernes, en la noche o sábado a más tardar a mediodía, no quiero que las entreguen el domingo en la noche porque muchas veces estamos pues tal vez tengamos tiempo solamente los domingos, pero muchas veces no vemos los videos de las sesiones virtuales que se van a quedar grabadas en mi canal de youtube y posiblemente, obviamente les voy a compartir el link para que ustedes puedan resolver sus dudas, ajá, y entonces este, ustedes podrían tal vez no tomar en cuenta todo lo que yo, este, necesito de esas actividades integradores en cada una de las de las semanas, entonces es muy importante que tomemos en cuenta que los videos de las sesiones virtuales son muy importantes, ajá, son muy importantes para poder hacer nuestras actividades de forma correcta una disculpa también ando enfermo es lo que nos dejó este, bueno, es lo que nos han dejado estos fríos luego calor en la tarde mucho frío en la noche en las madrugadas en las en las mañanitas mucho frío entonces andamos ahí enfermos entonces pues también una disculpa por cuando me escuchen toser por favor chicos este no es que yo lo quiera hacer adrede ya saben como es la tos que más todas las sesiones virtuales que tengamos son muy importantes también es importante atenderlas porque en ellas yo explico en los días miércoles principalmente que es lo que voy a realizar en cada una de las actividades les voy a dar lo que es el tema principal la estructura gramatical del tema a utilizar en cada una de las actividades les voy a dar algunos ejemplos de como llenar sus sus documentos de Word que vienen para entregar les voy a dar algunos tips algunas sugerencias este y obviamente pues les voy a resolver sus dudas o preguntas que tengan al momento de la sesión virtual si pueden ustedes entrar a la sesión virtual en los días miércoles que será a las 8 de la noche estaría super y si no pues revisten el video que lo voy a subir yo creo como a las 9 y media a 10 de ese mismo día todos los miércoles le dan un like y hacen un comentario si es que tienen alguna pregunta también la ponen ahí en el en el video ¿sale? y el like y el comentario es para que yo les tome en cuenta su participación en los foros acuérdense que al final de nuestro módulo tenemos una calificación que es la asistencia a las sesiones a los espacios abiertos de aprendizaje que ahora se llaman antes eran sesiones virtuales pero ahora se llaman espacios abiertos para el aprendizaje entonces ustedes pueden si no entrar a la sesión en vivo pueden optar por ver los videos darles like y hacer comentarios de que si le entendieron de que no le entendí me puedo explicar otra vez de que otra sugerencia o alguna pregunta que ustedes llegasen a tener pues con todo gusto vamos a resolverlas de acuerdo a los comentarios que tenga cada uno ¿ok? pero si les digo es muy importante que los vean entonces nuestros espacios abiertos para el aprendizaje serán los días miércoles a las 8 de la noche y los días viernes a las 2 de la tarde ¿sale? son los dos horarios que yo tengo planeados para todo este mes si llegas a cambiar alguno yo les aviso un día con un día de anticipación y pues sin problema ustedes ya ven que entran a la plataforma pues tal vez todos los días y pueden checar si hay algún cambio o no otro punto importante para trabajar durante este mes como les decía el miércoles y les mandé el mensaje el día lunes es el medio de comunicación que vamos a tener nosotros que solamente es por medio de el mensajero de la plataforma de prepa en línea es el único medio de comunicación que vamos a tener ok así es que si tiene alguna duda alguna pregunta también por ese medio no me lo van a hacer saber yo estoy en la plataforma entrando en las mañanas en las tardes en las noches este no a una hora en específico son en tiempos libres que tengo tal vez tenga una hora o dos en la mañana en la tarde tenga una o dos en la tarde o en la noche tal vez tenga tal vez ya no tenga una depende ¿sale? pero si estoy al pendiente todos los días y este durante el día si me llega un correo de que ya me entregaron alguna actividad me llega a mi celular como un aviso y si me llega algún este mensaje de ustedes igual me llega un aviso a mi celular ya saben que es más práctico estar en el celular que agarrar la lab o la computadora prenderla y abrir prepa línea C abrir el módulo etcétera ¿no? entonces acá me llegan todos los avisos y entonces si hay algo urgente yo inmediatamente pues lo voy a responder bien también para este este mes tenemos pues que vamos a hacer dos actividades cada semana dos en la primera dos en la segunda dos en la tercera y vamos a tener un proyecto integrador en la última semana y dos foros para participar en la última semana durante las cuatro semanas vamos a tener un foro que se llama Learning Forum que como tal no se evalúa sin embargo sus participaciones les van a dar un plus un algo más de puntitos ahí en sus en su calificación final ¿sale? entonces es bien importante que participen en los Learning Forum se llaman ajá entonces si no están participando por favor hagan su participación si no podemos estar así ¿por qué? les voy a decir cuántos llevan participación hasta el momento de todos los alumnos que tengo inscritos en este módulo número 7 y ya es viernes imagínense tengo me parece que tengo 35 alumnos inscritos ahorita que cargue la ok aquí está y tengo tristemente 8 participaciones nada más entonces es bien importante chicos que ustedes puedan que ustedes puedan participar en los foros porque les va a dar un plus ¿sale? el foro de esta semana van a hablar acerca de qué están haciendo para aumentar sus conocimientos habilidades en el idioma inglés para lograr sus propósitos y sus metas personales escolares laborales y mejorar en algún aspecto de su vida así como qué estaban haciendo antes de ingresar a este punto que se llama prepa linea y lo que aprendían y cómo ha cambiado su vida en el último año eso es lo que van a participar en este en este foro ¿sale? tenemos la actividad integradora número uno que se llama dancing at the mowling y en esta actividad ustedes pueden ver el video que se quedó grabado de la sesión del día miércoles donde hago la explicación de este de toda la actividad y les digo qué tema gramatical vamos a utilizar en este caso por ejemplo esta esta es la actividad integradora no sé si la logran ver yo creo que sí ya está ahí proyectándose en la pantalla y bueno esta es la actividad integradora que se llama dancing at the mowling que se trata de ver esta imagen y decir escribir más bien qué es lo que está sucediendo en ella en esta pintura vamos a a contestar las preguntas que en ella en ella vienen y posteriormente vamos a hacer a escribir dos preguntas en presente continuo o presente simple las preguntas pueden ser una en presente simple una en presente continuo las dos en presente continuo o las dos en presente simple y vamos a grabar un audio de voz con nuestra que estemos describiendo la pintura ahí nos da un ejemplo de cómo podemos empezar y aquí podemos poner nuestros links en esta parte de acá ojo chicos que también es muy importante es muy importante que ustedes puedan no no puedan es obligatoriamente es obligatoriamente que pongan sus referencias en formato estilo chicago ajá en formato estilo chicago si no tiene referencia su actividad aunque todo lo demás esté bien va a bajar su calificación sale y entonces ahí vamos a caer en el es que si hice mi actividad correctamente como usted me la pidió si pero te faltan las referencias les faltan las referencias entonces son muy importantes así como son también importantes que resalten con diferentes colores así como yo lo estoy aquí haciendo en los ejemplos las estructuras gramaticales que voy a ocupar el sujeto en los verbos auxiliares y los verbos principales principalmente y las los complementos de cada uno de esos enunciados si la actividad les pide que trabajen en presente continuo toda la actividad vamos a trabajar en presente continuo no vamos a utilizar otro tiempo como aquí lo estoy resaltando ajá y tachando porque es por ejemplo dice aquí what are they wearing que están vistiendo bueno the woman is wearing a long and beautiful dress the man is wearing a black suit eso es correcto lo que no sería correcto es the man wears a long and beautiful dress o the man wears a black suit y no quiere decir que este enunciado que está tachado y subrayado aquí esté mal está mal el uso de otro tiempo que no se está sugiriendo en la pregunta esto que estoy aquí yo señalando es presente simple y lo que estamos trabajando es presente continuo ok entonces aguas chicos para que no vayan a hacer otra cosa en lugar de lo que se le solicita dice bueno pregunta Montserrat en el foro las preguntas deben ser solo en presente continuo me refiero a las preguntas que hacemos a nuestros compañeros en el foro las preguntas pueden ser en presente continuo o en pasado continuo porque dice que estamos haciendo para aumentar nuestros conocimientos y habilidades en el idioma inglés y cuando digo que estamos haciendo en el momento se quiere decir que vamos a utilizar present continuous y dice que estaban haciendo antes de ingresar a prepare linea set que estaban haciendo entonces me refiero a un pasado continuo entonces esas dos estructuras principalmente son las que vamos a utilizar para esta primera semana este Mónica Montserrat también bueno esta es en la primera actividad en la segunda actividad de de esta de esta semana que se llama Mingual y esta actividad que se llama Mingual va de esta forma miren aguas con lo que lo que yo le solicito para que lo tomen en cuenta muy bien estoy proyectando mi pantalla ahí va bueno esta segunda actividad se llama Mingual o sea mientras tanto dice y esta actividad trata de que pues hubo un robo a su a su vecino que se llama Sin y la policía va a hacer algunas preguntas va a estar indagando que estaba sucediendo que estaban haciendo ustedes antes del robo o durante el tiempo que se sustituyó el robo por ejemplo dice aquí el robo ocurrió entre las seis y las ocho de la noche what were you doing when the thieves were stealing your neighbor's house que estábamos haciendo cuando los ladrones estuvieron robando la casa de su vecino cuando digo que estuvieron haciendo estoy ocupando un pas continuo o pasado continuo o pasado progresivo entonces esta es la estructura que vamos a utilizar en la primera actividad fue presente continuo y teníamos como auxiliar el verbo to be que es el am el is y el are ahora vamos a tener como auxiliar el verbo to be pero en pasado por ejemplo was o where dependiendo de que sujeto estemos utilizando como vamos a hablar de nosotros en estas dos primeras preguntas pues vamos a utilizar la primera persona que yo tengo resaltada en color rosa fuchsia luego el verbo auxiliar que es el verbo was y lo tengo resaltado en color amarillo y seguido del verbo principal que es en color rojo que es el gerundio el ando yendo como decimos en español por ejemplo playing cooking eating working jumping no visiting doing seeing watching etc y lo último es el complemento de esa forma yo me voy a dar cuenta que elementos tengo en mi enunciado si me falta algún elemento de los que yo estoy resaltando aquí quiere decir que mi actividad está mal y también voy a utilizar estos adverbios de tiempo que son las palabras como les decía hace rato chicos si la actividad se solicita si en la actividad se solicita que se trabaje con pasado continuo toda la actividad debe de ir en pasado continuo no en pasado simple como aquí yo lo estoy poniendo como ejemplo porque al principio algunos me ha tocado ver en otras generaciones que si empiezan con empiezan bien sin embargo ya en este segundo enunciado dicen y no porque no quiere decir que estos enunciados estén mal sino que no están acorde a lo que se está solicitando que es pasado continuo entonces el resaltar las estructuras gramaticales los elementos de las estructuras gramaticales nos da un este nos da un plus para ver en donde estoy fallando ¿sale? si me falta un elemento es que estoy fallando en algo y tengo que volver a revisar ¿ok? eso va a ser para la parte uno la parte dos nuevamente vamos a utilizar first after that and then como adverbios de tiempo y en la parte número tres que es dice ¿con quién vives? what were they doing before during and after the if si no vivimos con alguna persona más que nosotros o nada más vivimos dos en casa bueno no importa si no viven con alguien más ¿sale? ustedes para completar su actividad deben de mencionar tres personas ajá y que estaban haciendo esas personas cuando ocurrió el robo antes durante y después en el robo aquí dice que son dos actividades de cada persona pero no voy a poner dos actividades si me están pidiendo que utilicemos before during and after the if entonces son tres actividades de cada una por tres serían nueve enunciados en esta parte de aquí por ejemplo solamente son ejemplos my wife yo vivo con my wife mi esposa mi hija y mi primo o mi prima por ejemplo entonces mi esposa que estaba haciendo cuando estaba el robo bueno before the thief she was cleaning the house during the thief she was watching tv and after the thief she was resting on the sofa así como estos tres ejemplos se van a poner tres de la siguiente persona y tres de la otra persona está fácil solamente seguir los lineamientos que yo estoy solicitando vale siguiente parte vamos a hacer tres preguntas esas preguntas pueden ser tanto en presente en pasado continuo como en pasado simple aquí si les vamos a dar chance que hagan en pasado simple o en pasado continuo aquí está la clave el la fórmula que vamos a ir siguiendo para poder hacer un ver un enunciado en forma interrogativa en pasado continuo y recuerden chicos también que en inglés solamente se lleva un una un signo de interrogación no es como en español que ponemos dos signos de interrogación ajá entonces es bien importante eso también porque si me ponen dos les voy a bajar calificación porque está mal también tenemos aquí la estructura gramatical del pasado simple por si quieren preguntar en pasado simple a su a su vecino y bueno aquí está la estructura nada más es ir siguiendo los este la fórmula cabe resaltar aquí que podemos incluir double each questions como lo conocemos en inglés o double each questions o question words ajá que esas siempre van al principio de un enunciado que es nada más y nada menos que el que cuándo dónde por qué a qué hora este cuál cómo sale todo eso todos todas esas palabras van al principio de un enunciado o bien depende del enunciado que ustedes quieran escribir si lleva question word o no lleva question word no es a fuerza ¿sale? si no lleva question word pues empiezan del color amarillo que es el verbo auxiliar ajá por ejemplo did y por ejemplo where where para pasado continuo y did para pasado simple vamos a grabar un audio y vamos a poner las referencias en formato estilo Chicago eso es lo que vamos a hacer en nuestra segunda actividad eso es lo que vamos a hacer en esta primera semana son las dos actividades el foro seguir los lineamientos que yo les solicito resaltar los elementos de cada una de las estructuras gramaticales incluir la línea la línea la el link de de su audio y listo no van a tener ningún problema ajá no se les olvide incluir sus referencias en formato estilo Chicago también recuerden que tenemos una herramienta si no tienen algún dispositivo para grabar en casita tenemos esto que es Bukaru que pueden grabar en Bukaru ahí directamente en línea es una herramienta muy fácil de utilizar nada más ponen ahí en el buscador Bukaru y les va a aparecer esta primera esta única ventanita o es la en Google buscan Bukaru y es la primera opción que les va a dar le damos clic aquí en donde está el micrófonito e inmediatamente empieza empieza a grabar ajá como lo estoy haciendo aquí en el ejemplo empieza a grabar y a grabar y a grabar y a grabar se pone en rojo este cuando lo querramos parar miren le doy parar y que creen nos manda el link de ese de ese audio que grabamos aquí en guardar y compartir ajá miren voilà aquí tengo el link este link es el que va en el en el apartado ahí en la actividad integradora ya sea que lo copiemos así control c y control v o que le demos clic aquí en estos dos en este icono que tenemos aquí ¿sale? entonces esa es una parte también podemos buscar en YouTube YouTube es una herramienta muy fácil de utilizar todos la hemos utilizado aquí puedo puedo buscar por ejemplo este cómo hacer preguntas pasado continuo en inglés ¿vale? y me salen muchísimos videos muchos videos yes no questions questions information oraciones what where interrogative funciones etcétera ¿sale? hay un sin fin de cosas de videos que yo puedo utilizar para indagar un poco más ajá y así como este hay para todos los tiempos pasado simple presente continuo hay tutoriales hay tutoriales que duran una hora dos hay mini clases mini sesiones que duran tres minutos dos minutos que van al grano simplemente solamente con el tema que ustedes quieran repasar y listo ajá entonces es muy importante también que utilicen la tecnología para pues para hacer sus actividades más sencillas y que le puedan entender un poquito mejor ajá y ya para casi finalizar nuestra sesión también les estoy recomendando que utilicen esta herramienta fundamental para este grabar los audios ajá bueno permítanme tantito los voy a sacar de la sesión no se vayan voy a volver a iniciar otra sesión este ya se nos está acabando el tiempo en zoom entonces por eso que los voy a sacar de la sesión pero en dos minutos estoy de regreso con ustedes ustedes también se vuelven a conectar sale vamos a contestar la última pregunta en este en el chat que es de Montserrat como se crea una referencia Bucarú lo que pasa es que lo usé en una actividad pero solo me apareció nombre y link y el link por lo que me restó puntos al no poder al no poner bien la referencia le resté puntos por no poner este referencia bueno acuérdense que todos los materiales que nosotros estemos ocupando aunque sea el video de la sesión virtual este aunque sean los documentos o la guía los recursos que tenemos ahí en prepa en línea tienen un autor sale y esos autores se tienen que referenciar en formato estilo chicago si trabajaron en youtube deben de ver quien hizo ese video en que año etc así para referenciar bien entonces es bien importante que todo lo que utilicemos como herramienta para hacer nuestras actividades sean referenciadas no nada más utilice Bucarú o no nada más utilice este youtube para hacer toda mi actividad no en la plataforma hay recursos que ustedes tuvieron que haber leído que tuvieron que haber este indagado un poco más aparte de las actividades que vienen ahí en la en la plataforma de actividades de práctica y bueno pues todo eso este Monce solamente es en Bucarú pues usted es la autora de ese de ese audio pero también podemos investigar quien es el autor de esa aplicación y en que año se fue lanzada ¿sale? por ejemplo vamos este ya se va a terminar el tiempo pero volvemos a entrar ¿sale? no se vayan bien vamos a esperar a mis compañeros que entren nuevamente Mónica Monserrat nos dijo que iba a estar solamente 40 minutitos porque estaba en su trabajo y solamente le daban 40 minutos entonces creo que nada más vamos a trabajar con Fernanda Castillo ahorita de aquí hasta terminar la sesión que pues ya estamos casi terminando otra herramienta importante para grabar sus audios chicos es esta como les decía hace ratito alguna vez han utilizado el traductor de Google yo creo que si lo han utilizado pero ¿qué creen? yo les voy a solicitar que no traduzcan no traduzcan lo que vamos a hacer como actividad entonces van a decir ustedes ¿para qué? thank you entonces ¿para qué nos enseña esto si no quiere que traduzcamos? bueno yo quiero este traductor no para traducir sino para ocupar esta herramienta miren esta que está aquí para ocupar esta herramienta del traductor la bocinita ¿sale? ¿para qué? bueno en sus audios recuerden que se solicita que sea de un minuto y medio que sea de dos de dos minutos y medio ajá y muchos de ustedes o tengo la experiencia como ya les comentaba hace rato de haber trabajado en prepa línea durante un poquito más de siete años y la experiencia que he tenido con los alumnos es que se les dificulta muchas veces el pronunciar las palabras correctamente y como no nos sale la pronunciación pues hacemos un poco más de tiempo del que se requiere en la actividad en esa semana por ser la primera semana de de actividades de este módulo número 7 de la generación 40 les voy a dar chance que tal vez se pasen algún poco más de tiempo ¿sale? sin embargo en cada semana ustedes deben ir mejorando ese tiempo y como lo voy a mejorar con esto que le estoy yo solicitando que hagan si no sé cómo decir esto en inglés cómo se pronuncia cómo es la correcta pronunciación pues lo voy a escuchar escuchen miren sale otra vez ok entonces podemos escuchar cómo es la correcta pronunciación y les aseguro chicos que cuando escuchemos la correcta pronunciación y al hacer al momento de hacer su audio ustedes van a hacer menos tiempo del que se requiere del tiempo límite que nos da la plataforma de prepa niña o lo solicita la actividad podemos escuchar la frase completa o también podemos escuchar lo que es una palabra nada más ¿sale? por ejemplo esta entonces ahí está otra herramienta fundamental para el proceso de su aprendizaje en este módulo número 7 ¿sale? tómenlo muy en cuenta el traductor pero solamente para escuchar cómo se pronuncian las palabras YouTube para poder indagar un poquito más acerca del tema el tema que estamos tratando Bucarú para hacer sus sus audios si no tienen algún dispositivo con micrófono y les aseguro chicos que van a hacer trabajos excelentes ajá todos los elementos que yo les pido que resalten es para que ustedes se den cuenta que van bien en su actividad que no les falta nada y sobre todo pues también compartirles que este pues estamos trabajando en lo que es el plagio ajá es muy importante que ustedes pongan sus referencias en formato estilo Chicago el miércoles yo les compartí un link de un video tutorial de la plataforma de prepa en línea de cómo referenciar en estilo Chicago ahorita se los voy a volver a compartir para que ustedes puedan hacer sus referencias con ese link permítanme tantito ahorita nada más que cargue y se los paso hasta aquí chicos chicas que están presentes en la sesión virtual alguna duda o alguna pregunta Mónica o Fernanda alguna duda alguna pregunta si me escuchan hola si se escucha perfecto yo voy a revisar la la repetición de todas maneras hasta el momento tengo hasta el momento no tiene duda muchas gracias muchas gracias Fernanda de donde nos nos está escuchando Fernanda yo soy del Estado de México del Estado de México y Monserrat de donde nos escucha bueno tal vez ya esté trabajando entonces no lo vamos a interrumpir bueno este es el link que les compartí el día miércoles para hacer sus referencias en formato estilo Chicago para que ustedes lo puedan revisar también y puedan incluirlo en sus actividades integradas hasta el final recuerden que si no tienen referencias en sus actividades bajas de calificación o de plano en la segunda semana ya no serán calificables ok bueno de acuerdo a nuestra agenda pues nada más nos queda hacer pues un hincapié para que se esfuercen y puedan hacer lo mejor posible estas cuatro semanas no sé si hay algún comentario más extra alguna otra pregunta y si no vamos a dar por terminada nuestra sesión en un ratito voy a subir el link de nuestra sesión virtual que tuvimos ahorita y pues nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere si este Mónica no se preocupe este muchas gracias por asistir a nuestra sesión virtual de hoy saludos desde la bella airosa desde la capital del estado de Hidalgo desde Pachuca nos vemos chicas chicos cuídense mucho se portan mal y se cuidan bien bye bye hasta luego hasta luego